MÚSICA El 18 de octubre de 2019 los escolares iniciaron un movimiento saltándose los torniquetes del metro e inmediatamente luego de eso se comenzaron a incendiar decenas de estaciones de la red de metro de Santiago con una destrucción que costó al país 255 millones de dólares en su recuperación. Además se saquearon industrias, locales comerciales y se atacó y vandalizó todo tipo de infraestructura pública y privada iniciando el llamado movimiento octubrista, compuesto por lumpen y delincuentes que convocaban a manifestaciones por diferentes causas para aprovechar el desorden para seguir saqueando. Este 18 de octubre de 2022 el propio presidente Boric dio un discurso en la moneda justificando la delincuencia y debilitando la imagen de carabineros, lo que fue interpretado por el lumpen como una puerta abierta para volver a delinquir. Debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable. Hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune y no se puede volver a repetir. A contar de las 19 horas comenzaron a suceder los hechos más graves. Decenas de locales comerciales en diferentes ciudades del país fueron destruidos y saqueados. Entre estos se cuentan farmacias, supermercados, puntos de conveniencia, locales de tecnología y muchos otros. Los octuburistas además robaron varios buses del transporte público para utilizarlos, chocándolos contra las protecciones y entradas de los locales y supermercados que luego saquearon. También destruyeron un cuartel de bomberos ante la incredulidad de los voluntarios que se encontraban en el lugar. Un lamentable estilo del que estamos viviendo en manos de un gobierno al que no le interesa tomarse en serio la batalla contra la delincuencia porque estos mismos gobernantes llegaron al poder gracias a esa misma delincuencia desatada en el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!